Las buenas maneras Además del salmón español, vamos a empezar a reconocer nuestros idiomas originarios que trascenden a leer de que es una lengua o que es un diálogo Así, a la imposa, que también lo tenemos presente en Colombia, como que es para el sur del país Somos ricos, bastante ricos en muchas cosas Hoy intento presentar un trabajo que llevo haciendo por más de 16 años y quiero también excusarle por mi condición, pero nadie está excedido de situaciones de salud y sin embargo deseaba venir a compartirles este trabajo que estuvo muy personal y el cual ha ayudado no solamente a la salud de los humanos porque yo como médico, trasciendo esa idea, dice que la salud de los humanos se debe sostener a través de la salud de la madre mía Las buenas malezas Coloqué ese título porque si hablaba solo de maleza iban a venir con una idea que es con la que generalmente la persona ha estado de la maleza A pesar de ello, han empezado a aparecer algunas técnicas como la agricultura ecológica Todas estas ciencias que se habla de manejo ecológico, no solamente de clara, sino de maleza Hoy les vengo a mostrar las potencialidades económicas incluso porque sé que resuena eso a veces más que otras cosas que tenemos con las malezas La diversidad biológica Por eso tomé este tema, la biodiversidad La biodiversidad me habla de unos patrones y de unos elementos que componen la vida y cuya interacción es lo que sostiene la existencia Yo como médico, justamente al trascender esta idea veo el gran cuerpo de la madre tierra y nosotros como parte de ella somos unos elementos más En el caso de las malezas también cumplen una función importante En algunos sitios, como cobertura vegetal, ¿sí? Hay sitios, ecosistemas que no la tienen pero tienen su razón de ser también Así como sucede en el organismo de los humanos debemos empezar a ver que el mismo cuerpo de nosotros funciona igualito que el cuerpo de la madre tierra Igual Los diferentes ecosistemas solamente se sostienen a través de la diversidad de las especies Las cuales también hay mucho conocimiento Si ustedes fueran un médico ¿Qué función tendrían esas malezas en el gran cuerpo de la madre tierra? Esa es una pregunta que se las dejo allí y espero puedan, a través de la información, continuar La biodiversidad es implantar, es aumentar La diversidad vegetal Disculpe que le dije Para favorecer la faena auxiliar, benéfica y el manejo biológico de todos los conflictos de los agrosistemas Ya que sabemos que el campo y el trabajo en el campo es el que principalmente se ha dirigido hacia las malezas de una forma equívoca No recontando aquella sabiduría de nuestros ancestros La biodiversidad es la base en la sustentabilidad de esos agrosistemas La biodiversidad es bienestar social Y para ello debemos recontar Tres, dos, tres niveles de la naturaleza Hierbas, acuchos, hierbas Si no hay también, no hay también Muchos de ustedes habrán escuchado hierba mala Hierba indeseable Hierba molesta Hierba molesta Es un año Yuyos Que dicen, se le dicen en otros países Donde se han mantenido Esas luces de nuestros ancestros Aquí tenemos un plato de avena La avena fue considerada La avena no era un alimento muy viejo La avena era considerada una maleza Hasta que se empezó a consumir con regularidad Y ahora todo el mundo Digo La biblioteca de semillas Yo no me gusta hablar de bancos de semillas La biblioteca La biblioteca está llena de conocimiento y sabiduría No son bancos Incluso, hoy en día se habla de la malefología De una ciencia que está estudiando Las matas hierbas Pero ahora vamos a salir de aquí con otro chip Con respecto a él Gracias Allí están presentes dos símbolos Que no solamente representan al Tahuantinsuyo Sino a Ayayala La tierra del florecimiento Como traduce a nuestras tierras ¿Verdad? Oh, de lo largo de América Es la tierra del florecimiento Somos hijos de la tierra Y ese es el llamado También está la cruz Chacana Cruz cuadrada Cruz Santina Cuyo pasado 3 de mayo Si nos ocupamos de ver el cielo Está la conservación de la cruz del sur Ese día se alinea Ese pasado 3 de mayo Y desde allí Nace la cosmovisión Cosmovivencia 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 De nuestros huevos Entonces hay que mirar para arriba Pero también hay que mirar para abajo Y para los lados Y diagonal Y para todos lados Dentro de esos dos símbolos Tenemos un conocimiento muy profundo Y nuestros pueblos Se basan en cuatro grandes fiestas Andinas Que son los dos hosticios Y los dos elginoccios Este bendito de mayo En nuestra gran fiesta Al Padre Sol Taitaí Pero si es juista Es cien Cien Vamos a llamar Con el nombre Que se merece Esos La biodiversidad Y se comprende Tiene dos componentes Riqueza y estructura La riqueza De un número De diferentes especies Y la estructura De la dominancia O frecuencia O porcentaje De cada elemento Que debe estar presente Y buenaza Porque vamos a hablar De las buenazas Todas veces Planta que crece De forma silvestre Es la náblameza En una zona cultivada O controlada Por el ser humano ¿Pueden pasar? Gracias A la economía O la agricultura O la nueva Permancultura O ciencia de la permanencia Que simplemente Se nutre también De la sabiduría De nuestros pueblos Allí Les muestro Unos claros Claros de vegetación De este lado En la parte superior Están Los de forma De tigre Y forma de jaguar Esas son Formas En los cultivos Para mantener Y no fragmentar Los ecosistemas Sus aplicaciones Son específicas Porque cada territorio Tiene una sabiduría Y en la parte De abajo Están los Corredores Biológicos Corredores De conservación En ese caso Es uno que está Entre Perú Y Morquilla Para que pasen Los jaguares Y una familia De jaguar Pueden Emparentarse Con otras Y no entre La misma familia Para que no Digeneren La carga Genética ¿Sí? Para mantener La vida Esos dos países Hicieron ese Corredor Biológico Las malezas A veces Las personas Quieren saber Dónde Sembrar Pero si conocen Sus malezas Pueden Coger En el concilio Generalmente Donde Se va a Sembrar Café Hay familias De las Unbelíferas De 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 la Zanahoria ¿Sí? Que parecen Como una estrella Florecita Una florecita Bueno Esos son Períferas Porque parecen Sombrillas Umbelas Umbrelas Sí, bueno Por eso se llaman así Porque todo tiene un sentido Y cuando lo comprendes No tienes que armonizar La comprensión Simplemente Me da la sabiduría ¿Ok? Y en el caso De Ay, está un maíz Si ustedes Lo ven Enfermito ¿Verdad? La gente dice Que está enfermito Bueno El maíz Suele presentar Las poberías Que es lo que se conoce Como Sueña Con suena ¿Sí? Entonces Esa Comilina Que está diciendo Que la tierra Es muy rica En calcio Y que puedo Sembrar ese maíz Entonces Esa infección Controlada En maíz Se llama Agüe de la cochi Y es el manjar De los dioses Es muy caro Muy caro Y muy delicioso Es una forma De Es una sabiduría Por supuesto De nuestros pueblos Así que Eso se puede hacer De forma controlada También Y no es para botar Es para comer ¿Puedes Pasarlas por favor? Las biofábricas Nosotros podemos hablar De biofermentos Bio preparados ¿Sí? Y generalmente Se utiliza Jengibre Romero Hay un Otra manera O vegan Bueno Las malezas Tienen una potencialidad Maravillosa Para hacer Biofábricas Que es 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 Allí Demuestro El hallito Nuestra hoja de coca Cuyo nombre Se está También El Álvaro Estas Las Mi tumbas De gato ¿Sí? Esa manquita De flor amarilla Que saca una colita De donde se sacan Las castañas Que es Un instrumento De nuestros Pueblos originarios También Maravillosa Para ser Biofabricas Para De lado De allá Está La canabaya Que no se Tiene A consumir Pero Si es Comestible En el Pintol Muy Deliciosa Y Nos ayuda A hacer Un control De uno De los problemas Más frecuentes Que se encuentra En el campo La hormiga Contadora Las ADAX Nombre científico Porque Los biopreparados Pueden ser Infusiones De cocciones Pudines Pulverizadores Y tiene Muchísimas Otras formas Que las Estran No Sobre Lo que Nos Y La pulverización Además Se hace Café Con Eves Se Mejor Al Sobre Café Hay Mucha Pone De Buenas Tardes También La Conocen Buenas Tardes La Debajo La Fuxia Bueno También Es Cortejo Medicinal El estilo También Para los Biopreparados Y Esto Que Dicen Males También Se Tiene Mucho En El Campo Dicen Que Venenos Ven Ven Eso Uff Yo No puedo Ver Una Es Más Renan Si Su Con Menor Naciano O Perrino Cimarron O Balsalina Buenas Salga Por favor Las Malesas Tienen Ser Líder Ellas Saben Por qué Salen Ellas Saben Por qué Están Allí Trima De Pollo Trima De Pollo Me Dicen Cuando El Cielo El Cielo El Suelo Tiene Un déficit De Molitero Y El Molitero Es Requerimiento Para Algunos Motivos Esta Es La Florcita De Cualemaca Todos Negrados Lumex Que Son Deliciosísimas Y Se Comen Saladas Exceso De Nitrógeno Orgánico Déficit De Cobre Me Habla Un Suelo Compactado Y Úmido Si O No Cuando Uno Ve Zapata De De Me Me Está Diciendo Que Tiene Ese Suelo Úmido Y Compactado Tre O La Moxalis Me Dice Suelo Ancilloso Me Ací Lo Bajo Cáximo Intero De De Del lado De Allá Tengo Portulaca O De Asia O De Romaca También Tengo La familia De La Zanahoria Que Dice La Reacción Del Suelo Es Asia Ahora Puedan Algo Que Le Dice Otro Montecito De Otra Buena Maleza Me Dice Que El Suelo Alcalino Los Amarantos También Los Amarantos Silvestres Me Dicen Disponibilidad Del Agua Suelo Seco Me Están Hablando Del Lanté La Que Sigue Plándago Mayor Plándago Lanciolada La Compactación Del Suelo Me Dice Que También Compacta Últica Bióica Contiga Que No Tiene San Tanto Textura Del Suelo Dice Que Es Un Suelo De Noso Bien Así Y Abajo Tarazán Oficinal Diente León Me Dice La Tertidia Del Suelo Que Me Dice De Entonces Pueden Conseguir Por favor Bueno Otra Otra Buena Vención De Las Malezas Se Realiza La Cito Remediación Suelos Contaminados Eso No es Nada Nuevo Me Disculpan A ver si Me Me Tiene Mal Se Hacen Tratamientos Específicos Para Suelos Contaminados No es Nada Estamos Llenos De Plomos Porque El Plomo Es Grande De Alto Peso Molecular Y Se Bio Acumula Y Si No Se Quede El Suelo Compacto Y El Suelo Arenoso Va Para Las Capas Freáticas Al Nacimiento De Al Sí Entonces La Cito Remediación O Vivo Remediación De Las Plantas S No Entiendo Cuál Es El Hago De Creer Que El Trabajo Lo hace En La Tierra Somos Tan Hipocétricos Que Creemos Que Tengo Que Decir En La Tierra Lo Que Tiene Que Hacer O Nuestro Pueblo Lo Que Tiene Que Hacer No Ella Sabe Hay Unos Estudios Que Ha He 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 Con Amaranco Plego ¿Verdad? Que se forman las alinas Yo también me lo como Y Con La selva Porque son Fitoextractores La selva Entonces Es Una Más De las Bendiciones Que De las Buenas Maleses Por supuesto Estudio Hay Que Integrar El Conocimiento Con la Ciencia Ponérselo Al alcance De las Personas Y A las Instituciones Llenarse Un poquito De Comunición Y El Pueblo También Puedes A A A A A A A A A Buenas Para Comer Que Cosa Maldurita Que Esa Que Esa Vitamina Mineral Y Calcio Tronzo O Hierro Bueno Infinidad Llenar Se Pueden Hacer Un estudio De Manzana Y Llenar O Algrados Esas Son Recetas Que Yo Realizo Con La Plana Son Inocuas Para Los Humanos No No Va A Cercar Claro A La Llen Le Da Miedo Pero No Le Da Miedo 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 Le Da Muchísimo Miedo Con Llenar Con Lengua de Vaya ¿Han 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 Moradita? Ay No Se Imagina Que Bendición Bueno Eso Con La Galga Ya Esa 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 Allá 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 Está El Dulce Y Allá Están Los Alfajores De Esa Plana Ya Le Coloqué Los Miquis De Ortigas Porque Ortigas Uy Además Tiene Una De Las Mejores Fuentes De Calcio Para Nosotros Podríamos Cerrando La Visita Para Los Siguientes Si Claro Puede Pasar Esto Era para Mostrarles Cómo Se Pude Recomienda Sábila Por favor Pasen Otra De Los Libres Etnobotánica No Farmacia No Medicina Antropología Biológica En Algunos De Los Trabajos Que He Realizado En La Creación De Acuertos Escolares En Academia de Cocina Instituto De Institucional Y Otras Instituciones Y Aquí Recomiendo Mareza Es Importante Registrar El Conocimiento Es Importante Pueden Pasar A Otra Y Allí Pues Otros Trabajos Que He Realizado Acá En Colombia También Y Allí Mi Correo Mi Número De Telefono Ojalá Habla El Entendimiento Para Asumir A Buenas Malezas Como Parte De Nuestro Pro Bien Están Muchas Gracias A A A A A A A A A gracias pues al escena de su parte le agradecemos mucho porque además el diálogo con lo que venimos trabajando a mí me gustó mucho escuchar porque pone desde la perspectiva científica conocimientos que a veces podemos no reconocer, ¿no? hay muchos conocimientos campesinos que tienen que ver precisamente con la utilización de plantas para la curación pero esos conocimientos no han sido reconocidos pero finalmente por la medicina alopática y entonces un poco pasa como la locomotora del progreso o la locomotora de la modernidad por encima de saberes que son ancestrales que son heredados y que realmente son y han sido claves para la supervivencia Colombia es un país en el que la gente se cura mucho con matices y eso ha ayudado a compensar en nuestro caso otras necesidades entonces esa presentación nos hace ver las cosas de otra perspectiva y de pronto nos nota como la ciencia también tiene una contribución en el reconocimiento de otros paradigmas para nosotros que cuidamos el reconocimiento del tema ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Mónica Giovanna Rueda, el más importante es consumo de agua sin necesidad de consumo de agua. La ley 115-1991 lo permitió como un colegio, como un peso extraordinario que ganó premios porque todas sus materias eran ambientales y estaba basado en el desarrollo escargado humano y materialismo y eso fue apoyado, premiado por el CETA. Gracias. 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 Gracias.